¡Uy, qué bonito día! ¡Me voy a dar un paseo! ¡Anda! ¡Una piedra! ¡Se dice roca! ¡Se dice roca! Buenas y bienvenidos a Geoledical Legacy. Esta respuesta suele suceder casi siempre cuando delante de un geólogo llamas piedra a una roca. Pero bueno, no nos pongamos tiquismiquis porque la palabra piedra existe y obviamente está en el diccionario. Así que en este vídeo vamos a ver la diferencia entre una piedra, una roca y un mineral. En el lenguaje común se utiliza el término piedra para definir todos esos elementos sólidos que encontramos en la corteza terrestre. Por ejemplo, un joyero utiliza este término para referirse a las piedras preciosas y a las piedras ornamentales. Un constructor, sin embargo, puede utilizar este término para referirse al material con el que pavimentar las calles o levantar edificios. Pero en geología no se habla de piedras, sino de rocas y minerales. Un mineral es un componente sólido, inorgánico y homogéneo que se crea de forma natural. Suele presentarse en forma cristalina y la ciencia que estudian los minerales se denomina mineralogía. Algunos geólogos denominan mineraloide aquí sustancias que son orgánicas, líquidas o sin estructura definida, pero que cumplen con las demás características. En geología el término piedra no se utiliza. Los geólogos utilizamos el vocablo roca para referirnos a los materiales formados por cristales o granos de uno o varios minerales. Pero generalmente este término tiene un significado mucho más amplio, ya que por ejemplo las arcillas y las arenas también se les denomina rocas. Y la ciencia que estudia todas las rocas en general se denomina petrografía. La geología distingue tres tipos de rocas según su origen. Tenemos en primer lugar las hígneas o magemáticas, como por ejemplo un granito o un basalto. Después las sedimentarias, como una caliza o una arenisca. Y por último las metamórficas, como un mármol o una pizarra. Pero no os preocupéis porque estos tipos de rocas los veremos de forma más detallada en otro vídeo. Y ahora me preguntaréis, ¿pero entonces Guille está mal utilizar el término piedra? Como hemos visto anteriormente, la palabra piedra se encuentra en el diccionario, por lo tanto existe. Así que sí, se puede emplear el término piedra siempre y cuando se formule en el contexto adecuado. Como hemos visto anteriormente, existen sectores en el que el uso del término piedra está justificado según el contexto. Pero en geología solo utilizamos los términos roca o mineral según el elemento que estemos estudiando. Aunque sí que es cierto que los geólogos usamos el concepto piedra en algún caso aislado. Como por ejemplo para referirnos a las piedras facetadas o biseladas, que son aquellas que se encuentran erosionadas por el viento. O también por ejemplo para referirnos a la famosa piedra pómez. Pero además también existen minerales con variedades específicas en las que se utiliza el término piedra. Como por ejemplo la piedra lunar, que equivale a una variedad de adularia. O por ejemplo la piedra solar, con la que se hace referencia a una variedad de oligoclasa. O por ejemplo las piedras preciosas, que son lo mismo que las gemas. También hay que tener en cuenta que existen rocas de composición monomineral. Como por ejemplo la caliza, compuesta únicamente por calcita. Sin embargo en la teoría esta definición es perfecta. Pero si nos vamos al campo es muy complicado encontrar una roca que no contenga impurezas. Por cierto, ¿os gustaría saber por qué un geólogo chupa piedras? Si es así, hácedmelo saber en los comentarios. Y quién sabe, quizás dentro de poco haga un vídeo donde lo explique. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido para saber en qué contextos usar los términos piedra, roca y mineral. Y si es así, dejad un buen me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Para que esta familia geológica no pare de crecer. Mi nombre es Guillermo Prados y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!